Siendo 9 y 34 de la mañana, así estamos iniciando Noticias de la Mañana con este menú espectacular. Pero ahora es momento de irnos a Exteriores, mi querida Luisa. Claro que sí, como cada mañana en Exteriores tomamos contacto con Carlos Julio Grumendi, que está donde se genera la noticia y en esta oportunidad en un populoso sector del puerto principal. Carlos Julio, adelante. El Ecuador entero te escucha a través de Noticias de la Mañana. ¿Qué tal compañeros, amigos de Noticias de la Mañana? Muy buenos días. Así es, estamos en la cooperativa Virgen de Montserrat del sur de Guayaquil. Justamente en mis espaldas está la vivienda donde encontraron muerto al sujeto, al dueño de esta casa de 23 años. Quien vive en este domicilio, los moradores de este populoso sector del sur de Guayaquil, solamente escucharon detonaciones, pero nadie sabe qué pasó y a qué hora prácticamente lo asesinaron. Solamente llegó el personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos y consultaron, verificaron su deceso. El mayor, Marco Pinchado, quien es del circuito Floresta del sur de la ciudad, se encuentra con nosotros. Mayor, ¿qué dicen las investigaciones hasta el momento? Muy buenos días. Buenos días. Estimosamente el día de ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 15 horas, por alerta de la ciudadanía, que habían escuchado disparos en este sector, nos indicaron de que estaba una persona tendida en el piso, ¿no? Al acercarse a la Policía Nacional, verifica con la presencia de los bomberos de que efectivamente se encontraba una persona de 23 años fallecida con 5 impactos en su cuerpo, en el interior del domicilio. ¿El hombre registraba antecedentes? Sí, registraba antecedentes, verificando nuestros sistemas por tenencia ilegal de armas. Aparentemente vivía solo en el lugar. Aparentemente vivía solo, pero según los moradores, tenía algunas reuniones, fiestas con algunos amigos en el interior. Se había presentado alguna riña en el interior, vinieron los inconvenientes, los problemas, lo hirieron y murió luego, ¿no? Probablemente, las reuniones investigativas son las que están realizando las investigaciones respectivas y ellos sabrán indicarnos posterior a los móviles de este... ¿Cómo van las estadísticas en torno a los hechos violentos en esta zona, a la zona que le pertenece a usted? Eso es importante recargar a la ciudadanía, de que en el Distrito Sur, a pesar de ser uno de los más violentos que tiene el país, las estadísticas en cuanto a muertos violentos están en decremento. En el mes de julio tuvimos 17, lamentablemente, en el mes de agosto 13, y lo que va de este mes esperamos cerrar con un menor porcentaje. Esperemos eso. Muchas gracias, Mayor, por esas declaraciones. Esta es la situación que se ha vivido. Recordamos que en estos momentos la policía está recabando las cintas de las cámaras de seguridad de algunas viviendas que están en los alrededores, están instaladas por aquí, para verificar qué pasó, quiénes ingresaron y quiénes son los causantes de esta nueva muerte violenta registrada en el sur de Guayaquil. Hasta aquí nuestro informe. Regresamos con más de Noticias de la Mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Julio. Gracias por tu informe y esperemos que, así como lo dice aquí el señor agente policial, que vaya decreciendo esta horda de asesinatos que están, lamentablemente, causando zozobra. Esto por acá, en la ciudad de Guayaquil. No solamente en el sur, sino en todas las partes de Guayaquil.